OOOH Vale, voy a usar los superpoderes de derrape de mi co... Media a día, chicos, o sea, es así siempre, no... Yo, mira, que intento hacer buena onda con ellos Siempre he muerto, me he portado bien con ellos He sido bueno con el karma Sois una mierda de personas Saberlo Sois una maldita mierda Se ha enojado Me bajé y le robé el coche, amigo Mira, tú te tomas muy en serio lo de ser mexicano, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que al menos, que al menos me lo hubiese cambiado el Frank Tío, ahí me salgo, es que me voy a salir, me voy a venir Uy, me lo hubiese cambiado el Frank, que tiene mejor coche A ver, a ver, a ver, que voy, voy Hombre, voy a tomar por saco las ruedas Hala, adiós Uy No, 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 no lo intentes No puedes, con las ruedas pinchadas no puedes Hala, hala, hala Si puedo, voy Voy, 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 voy ¿Qué vas a venir? Voy a hacer el tuyo O sea, lo mejor es que me esperan para abusar de mí Me esperan y entonces vuelvo a ir primero No, 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 no ¡Ah, sí! Lo he conseguido ¡Ahí está!